Comienza Montonay y se me calienta el pico Vamos encapsulados al pari a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo los pico Y pa' las mujeres bien chérrese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada la cadera pa' mi tele con locura Yo traje la verdadera, si quiera sin travesura Gata, ponte bellaquera, sube la temperatura Vamos a seguirla y afuera Y la bunda de la bach, 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 bach Bate, bate, bate Y la bach, 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 bach No baile do GG, as meninas são pressão No baile do Guga, as meninas são pressão Ela desce, ela sobe e bate com o bumbum no chão DJ el peor O perreo bueno pra gozar O perreo bueno pra gozar Tú solo tienes que poner todo ese cué Pa vacilar, deja que fluya Que el ambiente está bueno pra relajar Ponte a 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 relajar Te relajaste mucho y te fuiste pa'l suelo. Te relaja, te relaja, te relaja, te relaja. Te relaja, te relaja, te relaja. Un perreo bueno pa' gozar. DJ el peor. Ellos no saben que no está ahí por mi ven. Remiles. Хот. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!